Pero es lamentable la discriminación que nos hace, porque digo que es una discriminación total. Que una persona que se gasta nuestro dinero, porque es nuestro dinero, porque lo vamos a pagar como decía el senador, que duerma con aire acondicionado, con computadora, con roperos y con todo esto, un boliviano, apenas duerma en un colchoncito que tanto hemos luchado para que nos amejoren los colchones, una esponjita de 5 centímetros que usted se echaba y le dolía la espalda en los fierros donde le acomodaban los colchones. Es lamentable que tengamos que decir, ahorita me quebro la pierna, vaya y gaste su plata, y cuando vuelva le vamos a devolver, eso es lo que nos hace la empresa. Viene un compañero, se arrebató, se enfermó, se hizo poner 10 o 15 penicilinas, traiga certificado médico. Los profesionales saben que ningún médico puede dar un certificado médico si no es el colegio de médicos, porque ese profesional si da un certificado médico se puede ir preso y le pueden quitar la licencia. ¿Saben por qué le piden? Porque saben que no va a traer.